Hola que tal bandita del canal Frankenstein TV Como estan? Como se encuentran? Espero que super Y bueno pues hoy vamos a hacer una revisión a esta maqueta La maqueta numero 1 de Hoogie Boogie Y algunos otros personajes que vienen en ella Bueno bandita pues acompáñenme, espero les guste Bueno pues ya estamos por aquí listos para hacer la revisión a esta maquetota de Hoogie Boogie Y bueno pues vamos a sacar las figuras de su bolsita Vamos a sacar las figuras de su bolsita porque bueno tenemos la ventaja de que es abre fácil Y ya están afuera Bueno pues lo primero que queremos revisar es el cartón Por aquí dice figuritas y trae un personaje de silvestre Por acá trae a Dragon Ball, personajes de Dragon Ball Un personaje de Among Us Y no puede faltar un personaje de los Five Nights at Freddy's En este caso a Freddy Del otro lado del cartón trae exactamente los mismos personajes Los mismos colores y pues las mismas letras Figuritas Bien, bien, bien Bueno pues vamos a dejar por aquí el cartoncito Como parte de la revisión Y al fondo se ve una segunda maqueta de Hoogie Boogie Bueno pues vamos a subir un poquito la cámara Para poder ver más a detalle las figuras Bueno por cual empezamos banda, por cual empezamos Vamos a ver si estas piezas se logran sostener de pie ¡Ay si! La de color amarillo no tuvo ningún problema Aunque ya se venció La de color rosa no tuvo ningún problema La de color azul Hoogie Boogie Por ahí no quiere sostenerse de pie A ver vamos a acomodarle un poquito los pies Y los brazos para ver si hace contrapeso Y se sostiene de pie Creo que no, creo que no No No, no, no Bueno tampoco Tampoco Y ahora vamos a ver si la de color rojo El buen Elmo No sé que tiene que ver aquí Elmo Pero bueno pues aquí nos la aventaron Y es una pieza extraordinaria Me imagino porque es un muñeco de peluche Bueno pues Elmo Vamos a ver si se logra sostener de pie ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Logramos que Elmo se sostuviera de pie Y así es como se ve Y por ahí vienen ya las nieves Y bueno pues nos detuvimos un poquito para que pasaran las nieves Ya se cayó Elmo Bueno ni hablar Pues con esto comprobamos que Solamente Kixi Mixi Se sostiene de pie Sin ningún problema Bueno pues vamos a iniciar con la revisión Vamos a iniciar con Hoogie Boogie Por aquí está el personaje de Hoogie Boogie Hasta ahorita en esta maqueta Y bueno si ustedes están de acuerdo conmigo Podemos ver que efectivamente esta maqueta Este personaje sí se parece Al personaje real de Hoogie Boogie Al muñeco de peluche gigante De el videojuego No sé ustedes banda Pero así es como yo lo percibo Véanlo ahí Bueno pues vamos a ver Si su cabeza de Hoogie Boogie Tiene giro Sí Tiene giro de 360 grados El rostro Bueno en esta ocasión los labios no se desprenden Como ya estábamos acostumbrados En las figuras más grandes Ni los ojos Son parte de la escultura del muñeco Y bueno pues vamos ahora a pasar a los brazos Los bracitos tienen movimiento Tienen giro en 360 grados Aunque la cabeza bueno pues Le obstruye un poquito Si logran dar el giro de 360 grados El otro bracito También tiene ese giro de 360 grados Sin ningún problema Y bueno pues vamos a continuar con la revisión Las muñequitas son fijas No tienen movimiento Son fijas en este muñequito Y bueno pues pasamos a la parte del pecho La panza La espalda Y Hoogie Boogie Bueno pues tampoco tiene giro Es fija totalmente Así como las piernas Las rodillas Y los tobillos Son fijos Ok Y bueno pues ya vimos que Hoogie Boogie Desgraciadamente No logra sostenerse de pie A mi me hubiese gustado mucho Que logra sostenerse de pie Aunque bueno por ahí Tratando de Tratando de Nivelar el peso Pues logra sostenerse En algún momento de pie ¿Verdad? Bueno Ya no insistas Frankie No me voy a parar de pie Bueno pues aquí está Nuestra primera pieza De Hoogie Boogie Y ahora bueno pues vamos a ver La de color amarillo No sé ustedes banda Pero esta pieza de color amarillo A mi me encantó Junto con la rosa que se ve ahí De Kitsimixi Bueno pues no sé Si este personaje de color amarillo Tengo un nombre O simplemente sea El mismo Hoogie Boogie En una versión de color amarillo Pero bueno Es exactamente el mismo La misma figura Solamente cambia el color Bueno pues por ahí Bueno pues por ahí Vemos nuevamente el rostro La sonrisota de terror Los dientes aterradores Y los ojos Pues igual La boca es totalmente fija Yo esperaba que se le pudiera Desprender Creo que estaba pidiendo Demasiado ¿Verdad banda? Pero bueno También le gira la cabeza En 360 grados Los brazos Tienen giro De 360 grados Ambos brazos Sin ningún problema En la parte de la panza Es fijo totalmente Las piernas Las rodillas Los tobillos Las muñecas Pues ya son Partes que vienen fijas Como parte de De la escultura Como parte del molde Como parte de la figura ¡Wow! Aquí me hubiese gustado Que en su moñito Le hubieran puesto Un detalle de color diferente Quizás de color azul Haciéndole contraste A la figura De Huggy Buggy De color azul Asimismo A Huggy Buggy De color azul Le hubieran puesto De color amarillo No sé ustedes Banda Pero yo ya me estoy aventando Unos alucines Magníficos Y bueno Pues también Esta pieza De Huggy Buggy De color amarillo Pues no No logra sostenerse De pie Aunque hace un rato ¡Ah! Si lo logramos A ver si no se cae Creo que ya Pasó la prueba Ya duró más de 3 segundos Así que Vamos a ponerlo por aquí A ver si se sigue Manteniendo de pie Y sí Ahí está Ahí está Ahí está Las que se cayeron Fueron las piezas de atrás Bueno pues ahora Vamos a darle paso A la muñequita De Kixi Mixi ¡Wow! 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 Les digo que esto Está espectacular Porque por primera vez Nos crean ¡Chin! Ya se cayó El de color amarillo ¡Ja ja! Por primera vez Nos crean Los artesanos mexicanos La figura original La figura real De Kixi Mixi Y no utilizaron El molde De Bueno pues Huggy Buggy Como lo venían haciendo En las piezas más grandes Aquí se le dan Su propio cuerpo Vean ahí Se ve con una especie De vestidito ¡Ja ja ja! De la muñequita ¡Vaya! Así parece niña ¿No? Y bueno pues La sonrisa Los ojitos Y el detalle De las pestañas Pues hacen ver Que esto Se acerque más A la figura Original Bueno pues Su cabecita Le gira En 360 grados La sonrisa Es fija Me hubiese gustado Que se pudiera desprender ¡Ja ja ja! Estaba pidiendo Estoy pidiendo demasiado Para una maqueta La banda Y bueno pues Vamos a ver Si los bracitos Logran girar En 360 grados Si Estos bracitos Logran girar En 360 grados Sin ningún problema Simplemente Hay que mover Un poquito la cabeza Para que esto Pueda suceder Y ahí está ¿Verdad? En la parte De los codos Es fijo En la parte De las muñecas También es fijo En la parte De la cintura Es fijo Las piernas Las rodillas Y los tobillos Es una pieza Totalmente Fija ¿Si? Bueno pues Yo como recomendación Me gustaría Que los artesanos Mexicanos Nos hicieran Una pieza En la presentación Bueno pues Grande ¿No? De la figura Grande Ojalá y nos Escuchen Y que esto Así sea Porque la verdad Esta figura Está increíble Increíble Y bueno pues Como ya vimos Es la única Que se logra Sostener de pie Sin ningún problema Y bueno pues Continuando con la revisión Ja 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 Ya les decía Que no sé Que tiene que ver Elmo En esta maqueta En esta maqueta Pero aquí Aquí no la pusieron Y también le tenemos Que hacer su revisión Como parte De la maqueta Y bueno pues Todos sabemos Que Elmo Cosquillas Ja 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 Es un personaje De Plaza Sésamo Un personaje Icónico Que ha marcado Generaciones A chicos Y a grandes En la actualidad Lo recordamos Con mucho Mucho cariño Y bueno pues Vamos a ver Si su cabecita Le gira Entre 160 grados Si así es Vamos a ver Si Elmo Le giran los bracitos Entre 160 grados Así es también Aunque este otro Bueno pues Choca con la cabeza Pero bueno Pues si forzamos Un poquito el brazo Lo hará girar Entre 160 grados Bien Bueno pues Si nos vamos A la parte del abdomen La panza La espalda Vemos que Elmo También es totalmente fijo No tiene movimiento Las piernas Las rodillas Ni los tobillos Wow Que bonita figura Y que detalle Que detalle De los artesanos mexicanos Que nos lo hayan puesto En esta maqueta De Hoogie Boogie Para recordarlo Y bueno banda Pues vamos a medir Las figuras Por si pensaban Que ya se me había olvidado No Ya saben que aquí En este canal En estas revisiones Siempre damos El tamaño aproximado De las figuras En este caso Es de Es de 14.5 centímetros De alto Por 10 centímetros De ancho Y bueno pues Vamos a medir también A esta figurita rosa Para ver si es El mismo tamaño No Esta es un poquito Más pequeña Esta mide 14 centímetros De alto Por 10 centímetros De ancho Y bueno pues Esta de color amarillo Me imagino Que es el mismo tamaño Del Hoogie Boogie De color azul 14.5 centímetros De alto Por 10 centímetros De ancho Y bueno pues No No se nos puede pasar Nuestro amigo Elmo Que mide 14 centímetros De alto Por 9 centímetros De ancho Y por fin Por fin Por fin Y logramos Ponerlas de pie A todas juntas Y bueno pues Ahí están En pantallita Como las queríamos ver Y bueno banda Pues no olvides Dejarnos tu comentario De que te pareció Esta maqueta De Hoogie Boogie Si tu ya las tienes O la quisieras tener Como parte De tus juguetes O como parte De tu colección De este personaje Y bueno pues No olvides Suscribirte al canal Si es que aún No lo has hecho Dale like Compartir Para seguir haciendo Material De este tipo Y recuerda banda Que lo que quiere Tu amigo Frankenstein Es verte triunfar Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!